Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más en este tu canal. El día de hoy te traigo un video que te va a encantar porque son los productos terminados. Y lo estoy grabando con luz natural porque pues me han dicho que se ve mucha luz en mis videos y se distorsionan. Déjame aquí abajito en los comentarios si es así y voy a tratar de hacer otras tomas pero este fue el lugar en el que mejor me acomodé con la luz natural. Así que vamos a comenzar con el video de productos terminados. Yo ya tengo muchos aquí en la cama pero en esta ocasión lo vamos a hacer un poquitito diferente. Quiero que sea más dinámico y más ágil. ¿En qué va a consistir? Pues te explico rápidamente y es que por un lado te voy a mostrar el producto terminado y te voy a platicar lo de siempre. Si me gustó, si no, si lo volveré a comprar, si está muy caro, muy económico, etc. Pero por el otro lado te voy a enseñar el producto por el cual lo estoy sustituyendo por el momento. No me voy a centrar o ahondar en el producto que estoy usando actualmente, simplemente quiero enseñarte por qué lo voy a sustituir. Porque cuando yo veo este tipo de videos y me dicen yo también lo hago, pues voy a usar otro o estoy usando otro. Yo siempre me quedo pensando como ¿y cuál estará usando? Entonces quiero como que hacer este pequeño cambio en el video y si te gusta, déjamelo aquí abajito en los comentarios. Así que comencemos sin ningún orden en particular, por lo más grande, ¿te parece bien? Y lo primero que sale aquí es este shampoo Fructis de recarga nutritiva. Dice que tiene aceite de aguacate, coco y argan. Este si no mal recuerdo es la tercera botella que yo me termino de esta línea de aguacate y argan. Me gusta mucho, me gusta como deja el cabello, pero sobre todo me deja un aroma en el cabello. El acondicionador todavía no me lo termino, por eso no está aquí. Y yo por el momento lo estoy sustituyendo por este sedal de quinoa y linaza. Este por supuesto que lo voy a volver a comprar, por supuesto que me gusta y casi siempre trato de buscarlos cuando estén económicos. Matías también se terminó un shampoo que es este, el Head & Shoulders, su shampoo de toda la vida. Este era el 12 en 1, suave y manejable. Yo le compro este, el Head & Shoulders, en la presentación que sea. Él me dijo que no, que no se lo comprara porque le había gustado mucho como olía este, el Pantene. Pero desafortunadamente su cabecita reaccionó al momento y en cuestión de días le llenó este, su cabeza de caspa. Pero yo sé que es normal, así que este todavía no está terminado. Pero digamos que los sustituyó por uno igual. Así que, pues ni modo, es el que su cabello soporta. Y pues ya. Espero poderte grabar un segundo video según yo, pero no creo porque me están llorando un montón los ojos. Algo que yo me terminé y ¡ah! por Dios, como me costó trabajo. De verdad que sí, es este de Stand Home Fresca Pie. Incluso ya se ve todo viejo esto porque de verdad que tiene muchísimo tiempo. Era en la etapa en la que yo compraba por comprar y creo que compré 6 o 7 botellas de estas. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Esta es la versión de Herbal Eucalipto. Pero dice que para pies cansados yo la he estado usando en crema para las piernas. Por eso me tardo mucho en terminar una crema porque pues ocupo una para las piernas, otra para el dorso, otra para los brazos, otra para el rostro. En fin, esta la ocupo nada más en las piernas. Me la terminé. Todavía desafortunadamente me queda una llena de tapa azul. Pues ni modo. Ahorita la estoy sustituyendo por esta. Igualmente de Frescapié que lleva toda la vida conmigo. Ya le queda bien poquito. Así que esta la vas a ver en los próximos productos terminados. Pero esta pues sí, sí la voy a volver a comprar porque ya la tengo en el baño desde hace añales. Y hay que terminarlo. Algo que no tengo sustitución por el momento es este jabón íntimo de Medimark. Dice que es de higiene, protección, suave y fresco con aloe y polergénico con ácido láctico y prebióticos. Probado dermatológicamente es en el aroma fresh. Había uno rosa también. No me gustó para nada. Me gustó. Este me costó $45 pesos. Si no estoy mal, menos de $50 pesos. Lo compré en Walmart. Pues lo compré por económico. Pues no, no me gustó para nada. Trae 300 mililitros. Esto es agua. Esto es agua con jabón. Tú le abrías aquí y le hacías así y ¡pum! Se te salía. Así que no es que me lo haya terminado tanto de usarlo, sino que se desperdicia mucho producto. Cuando se te cae en las manos es agua pura. No haces puma. No, la verdad es que no. Sí cuesta súper económico, pero de verdad que era un fastidio y un dolor de cabeza cada que yo me bañaba y lo ocupaba. La mitad se fue a la regadera porque, te repito, era tan líquido que se desperdiciaba. Así que definitivamente no, no lo voy a volver a comprar. Pero por el momento no tengo ninguno para sustituirlo. Matías se terminó estos desodorantes. Él se termina varios de estos porque, pues su mamá, ¿verdad? Todo lo aprenden. Pues le enseñó a tener varias cosas y usar así. Así como usamos los perfumes, las cremas y todo. Pues también usa los desodorantes. Los usa al mismo tiempo y pues se los termina al mismo tiempo. El primero es este, Estefano Clásico. Y este, el Ego Export. Este lo he comprado. De hecho todavía tiene, pero creo que ya no le sale. Lo he comprado infinidad de veces. Este, pues quién sabe. Creo que sí. Este también me acuerdo que lo compré de a dos. Casi siempre los compro cuando están en dos por tanto, por precio especial. Y pues sí, yo creo que sí. Y por qué lo, por cuál lo estoy sustituyendo. Pues no sé. Ahí si no agarré otro. Pero del que sí agarré uno es este se terminó. Este se lo enseñé en un video de despensa. Este tiene 85 gramos. Por lo general los desodorantes de este tipo tienen 45. La mitad es en el aroma Citrus and Good. Es el platino 0% aluminio. O sea que era más grande. Este me costó 100 pesos. Me dolió el codo cuando lo compré. Pero después a él le encantó. Se enamoró. Y aparte le duró tres meses. Dijo que le gustó, que le servía. Y tres meses siento que vale muchísimo, muchísimo la pena. Así que sí, sí lo vamos a volver a comprar. Algo que yo te quiero invitar a que hagas es que separes todas las tapitas de todos estos productos. Porque pues no es secreto que todas estas tapitas nos sirven o les sirven a las personas que desafortunadamente están pasando por un tratamiento oncológico. Están enfrentando el cáncer. Si tú no tienes un familiar por cerca, pues qué bueno. Bendito seas. Pero pues también hay mucha gente alrededor. Entonces tú puedes juntar todas estas tapitas y donarlas. Tres tapitas, tres mil tapitas como estas. Tres mil equivalen a una quimioterapia. Las quimioterapias son excesivamente caras. De verdad que sí. Y pues puedes ayudar. Las puedes ir a donar a centros de acopio. O las puedes juntar y entregárselas personalmente a una persona que pues esté pasando por esto. Y tres mil tapitas ya las pueden juntar por, pues cambiar por un tratamiento. La tapita, el taponcito que viene aquí también te lo aceptan. Te aceptan estas. Estas. Las corcholatas del refresco. Las del jabón líquido. Las del clarasol. Los vasitos medidores del ariel. Las tapas de garrafón. O sea, todo, todo, todo lo que encuentres es válido. Y te recuerdo, tres mil. Si tú no juntas las tres mil, pues no importa. Junta poquitas y ve y donalas. Así que yo todo esto lo voy a limpiar y lo voy a juntar. Lo va a sustituir o lo está sustituyendo por este de abón. Este es de rolón. Muy diferente. Pero, perdón, la enfermedad. Pero, este, pues le sirve, le funciona. Y pues este es uno de los que tiene ahí. Tiene varios de estos que se los ha regalado mi amiga Moni. Y pues le funciona. Ahora, gel fijador es este. Se terminó este de Equate. Estoy tratando de ser lo más rápida posible. Y es este. Se lo terminó por completo. Este, pues lo tiene en uso. El mismo. Le gusta. No te deja el cabello duro. La verdad que no. Pero es bueno. Es bueno. Le aplaca los pelos. Se terminó esta. Su última botellita de Clear Skin. El tónico astringente. Que a él le va de maravilla. A mí me irrita horrible. Porque es alcohol puro. Pero, pues, es el que sí tiene bastante acné aquí. Ahorita no tiene nada. Pero yo, de verdad, que se lo atribuyo a esto. Esto es buenísimo. De verdad que sí. Y es con aloe vera y extracto de manzanilla. Estaba yo preocupada. Porque pensaba que abón México había quebrado. Pero me dijo Alma que no. Que solo Estados Unidos. Voy a investigar bien. Porque de no ser así. Pues sí te necesitaría comprar varios. Para tenerlos ahí de reserva. Porque realmente le funciona. Ahora, ¿por qué lo está sustituyendo? Porque ya no tiene más botellitas de estas. Pues, lo está sustituyendo por este de Clinique. Que es el paso número dos. Loción exfoliante para uso diario. Pues este obviamente le va a durar muchísimo tiempo. Porque yo creo que ha de ser un... Ha de ser como un litro. No dice aquí cuánto... Cuánta capacidad tiene. Bueno, dice que 487 mililitros. Yo siento que no. No, siento que es más. Por esto lo va a sustituir. Miren, ya les traje el gel nuevo. Para que vean... Pues que sí, que sí. Lo voy a sustituir por el mismo. Algunas cosas que son random. Y que siempre compro. Y que siempre ven aquí. Que no tengo que enseñarles. Pues el repuesto. Porque siempre es lo mismo. Pues son las toallitas de Quaid. Estas las comparto con Matías. Para que se haga su rutina de skin care. Tengo este tinte de Revlon. Que ustedes saben que últimamente es mi favorito. Porque me funciona bien. Y no hace que me duela la cabeza. Este jabón de tocador. Tengo muchísimos. Y hasta que no se me terminen. Pues tampoco pienso comprar otros. Estas toallitas del 3B. Saben que son mis mega favoritas. Tienen 80 toallitas. Te cuestan 13 pesos. Jamás se te van a secar. Y aparte son suavecitas. Como una telita. Delgaditas. Algo que no me he terminado propiamente. Pero pues ya sabes que yo lo baseo en una caja. Y para qué guardar la basura. Pues son los panty protectores diarios de Saba. Y estas toallas invisibles de Saba. Y pues siempre trato de siempre tener una reserva. Un stock. Y pues conforme... Antes de que se me terminen. Ya tengo el repuesto. Me terminé estas dos pastas dentales. Ya nada más me queda una. Que es la que tengo en mi bolsa. Esta nueva. Así que... Pues esa va a tardar un poquito de tiempo. Porque nada más es pues cuando yo salgo. Cuando ando en la calle. Para emergencias. O sea no la uso siempre. Pero pues no sé. ¿La volveré a comprar? No creo. La verdad es que... Ya me gustan más otras. Y esta pues como que no. Como que ya no. Algo que me terminé. Pues fue este balanceador de pH de Pinko. Ahorita ya es otra presentación. Yo lo compré. Dice que es balanceador de pH. Hidrata, suaviza y protege la piel. Este te cuesta más de 100 pesos. Como unos 130, 150 pesos. Por ahí. Al principio te voy a ser sincera. Yo no le encontraba ningún... Pues ningún uso dentro de mi rutina. Dije. Ay Miriam. Tú andas comprando tonterías. Esto lo compré hace como dos años y medio. Y me urgí a terminármelo. Porque dije. Se me va a echar a perder. Así que lo empecé a usar como tónico. Como refrescante. Dejé de comprar el agua de... El agua de aloe vera. O el agua de rosas. De jaloma. Para obligarme a usar esto. Si escuchan ruido. Son mis... Mis gatitos. Que seguramente están haciéndome tiradero ahí abajo. Este... Y eso es lo que he estado usando. Tratar de terminarme todo, todo, todos los productos que tengo aquí rezagados. Y no comprar. Este año dije que no iba a comprar. Y lo he cumplido. Tengo muchísimas cosas aquí guardadas. A las cuales les puedo sacar provecho. Y mejor usarlas antes de que se me echen a perder. Entonces lo empecé a usar después de bañarme. Para refrescarme. Lo empecé a usar antes de maquillarme. Lo empecé a usar después de maquillarme. Y fue como me lo terminó. Me gustó mucho. Porque si te refresca la piel. La bruma es súper suavecita. Súper ligerita. No huele a nada. Pero sinceramente no lo compraría. Porque yo pues no sufro de rosácea, de resequedad, de granitos, de acné. Pero pues si tú lo tienes. Aprovechalo porque sí funciona. Como ya no tengo un tónico o una crema. Pues yo voy a sustituirla por esta. Que me la mandaron hace ya bastante tiempo. Y mira. No la he usado. Y es bastante buena. Así que me la voy a terminar. La voy a usar. A ver cuánto tiempo me dura. El chiste. Pues te repito. Es terminarme mis cosas. Y no estar comprando por comprar. Algo que también me terminé. Y te enseñé la reseña. Pues es este desmaquillante. De que es el Javive. Bifásico. Este tiene manzanilla. Y aceite de uva. Algo así. Era el moradito. Este es el tercer. Tercer. Empaque que yo me termino. Este era el morado. Me terminé uno azul con amarillo. Y me terminé. Uno. Creo que. Uno azul con blanco. Algo así. Pero. Ya le quedaba bien poquito. Estos son de los muchos productos. Que yo guardo ahí. Para reseña. Por fin te la hice. Me la terminé. Y sí. Sí lo volvería a comprar. Te cuesta menos de 50 pesos. Cumple su función. Se lleva el maquillaje a prueba de agua. Y es mega económico. ¿Por qué lo estoy sustituyendo? Bueno. Pues por. Este de. Level bifásico. Que tengo bastante que decir. De ese desmaquillante. Que para mí. Que le cambiaron la fórmula. Y ahora. Vámonos con. Los protectores solares. Tengo este. De Nivea. Sun. Este me lo mandaron. Y es con. Factor de protección. 50. Lo destapé. Le saqué. Hasta lo último. Este lo ocupaba yo. Me gustaba. Porque si es control mate. Hubo un tiempito. Que se lo pasé a Matías. Lo empezó a usar él. Y yo me lo terminé. Así que. Por supuesto. Que lo volvería a comprar. Bueno. Este me lo mandaron. Y este también me lo mandaron. Pero es por el cual. Yo estoy usándolo. Ahorita. Este es diferente. Tiene color. Pero. Pues para que vean. Que sí lo uso. Y por supuesto. Que yo. Esto sí lo compraría. Porque me gusta. No es grasoso. Es matificante. También se lo puse a Matías. Que tiene la piel sec. La piel grasa. Y pues. No le afectó. Uno que se terminó. Él. Pues fue este. Él se lo terminó solito. Este de. Saison. El Skin First. Este lo compré. Porque lo he visto mucho. En el canal de María López. Que decía que muy bueno. Y pues sí. No le sacó acné. Yo tenía miedo. Aparte de Saison. Pues es una marca. Pues más que probada por mí. A mí me gusta mucho Belcorp. Y yo sabía que esta línea. Le iba a gustar. Así que yo creo que voy a empezar. A comprarle más cositas de estas. Para el cuidado de su piel. Es también de protección. Solar. Del 50. Textura ligera. Protege contra la polución. La luz azul. Y pues le gustó. Yo le agarré unas. Un par de veces nada más. Para probar la textura. Y me gustó. Pero como él. No le he comprado uno. Pues ahorita le pasé. Este de Essica. Este es mío. Este ya tiene conmigo muchos meses. Y le dije. Pues que mejor lo usar a él. Para que se lo terminara. Porque recordemos que. El filtro solar. Después de un año. Ya no te funciona igual. Si es el factor de protección. 50. Puede ser que sí te proteja. Pero ya no. En esta intensidad. Así que le dije. Mejor termínatelo. En lo que encuentro. Alguna oferta. Pero por supuesto que. Sí compraría. El de Saison. Vámonos. Al maquillaje. Que pues en realidad. Es poquito. Pero. Pues ahí vamos. Lo que yo tengo aquí. Es poquito. Yo creo que sí. Lo primero que me terminé. Pues fue este. Que es. Un bálsamo. Que este te lo enseñé. En el proyecto. De que tanto es tantito. Me lo terminé. Es de Lebel. Ahorita ya son otra presentación. Pero el tono todavía está. Que es el Rose Paradise. Me gusta. Me gusta mucho. Porque aparte tiene filtro de protección solar. Me gusta para ponérmelo en las noches. O para ponérmelo antes de maquillarme. Por supuesto que lo voy a comprar. Pero yo creo que hasta mediados del 2025. Porque. Primero me tengo que terminar. Otros. Y ahorita. El que estoy usando. Precisamente. Es este. De Italia Deluxe. Que por un lado. Es bálsamo. Que es el de aquí. Y por otro lado. Es. Exfoliante. Y ya lo llevo bastante. Mira. Ahí se ve como que ya quiero tocar pan. Así que por el momento. Este no lo voy a comprar. Te digo. Cálculo. Que por ahí. De mediados del siguiente año. Seguimos con esta. Sombrita de Sally. Que también te la enseñé. En el que. En el que tanto es tantito. Es en el tono chocolate. Es una sombra individual. Todavía tengo otra. Estas me las regaló Lu. Tengo otra. En un tono muy parecido. Pues me gustó. Yo. Pues la verdad. No las compraría. No sé. Si todavía las vendan. No tengo un Sally. Cerca. Pero me gustó mucho. Para tenerla en la cosmetiquera. La ocupaba como sombra de transición. Y para sellarme. El párpado. Ya casi para finalizar. Me terminé. Un. Fijador de maquillaje. Pero no lo tengo aquí. Porque. Lo perdí. Claro que sí lo perdí. Pero lo perdí dentro de la casa. Así que por ahí va a salir. En alguna bolsa. En alguna mochila. Alguna esquinita. Igual se lo llevó el gato. Por ahí. Lo botó. Pero yo estoy segura. Que va a salir. Era un. Fijador de maquillaje. Chiquitito. Que yo quería la botella. Por eso. Me esforcé. En terminármela. Y. Este. Pues desafortunadamente. La perdí. Pero tengo fe. En que la voy a encontrar. Y. Pues me gustó. Cumplió su función. No sé. Si lo volvería a comprar. Porque. Para empezar. Fue un regalo. Y dos. Pues quién sabe. Si lo pueda yo encontrar. Así que yo lo estoy sustituyendo. Pues por el único. Fijador de maquillaje. Que tengo. Que es este. De Pink Up. Que este. Si ya me urge. Terminármelo. Porque. Pues. No sé. Si antes era blanco. No sé. No me acuerdo. Si antes era así. O era transparente. Si tú lo tienes. Dime. Así que. Me urge. Terminármelo. Antes de que se eche a perder. Y el último producto. Terminado. Por supuesto. Es este perfume. Que este te lo enseñé. En el video. De. Proyecto. Die Span. Este te lo enseñé. En el proyecto. Die Span. Me lo terminé. Ya no tiene nada. Yo en lo particular. No lo compraría. También fue un regalo. A mí me gusta mucho. Terminarme. Las cosas que me regalan. Como puedes ver aquí. Hay varias de ellas. Siento que les tengo que dar. Más amor. Y usarlas. Rápido. 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 Pues. Es una manera de corresponder. El cariño. Que. Y el esfuerzo. Que hacen también. Por. Mandarme las cositas. Huele. Muy muy rico. Pero te repito. Lo mismo que te dije. En ese video. De tener la oportunidad. De ir a Franché. Pues siento que elegiría otros aromas. Lo estoy sustituyendo. Dentro de ese mismo proyecto. Por este. El Vanilla. Que este. Me encanta. Me fascina. Ay. Es mi perfume favorito. De la vida. Y del amor. Desde que. Iba en la secundaria. Lo usaba. Me he terminado. Muchísimas. Muchísimas botellitas. Me trae muy bonitos recuerdos. Me fija. Entonces. Pues sí. Y pues. Llegamos al final de este video. Traté de ser lo más rápida posible. Y este. Pues para que no me gane. La oscuridad. Y para que no me vaya a ahogar. Entre todos los mocos. Que tengo aquí atorados. Espero que hayas llegado hasta este punto. Y si es así. Me regales un dedito feliz. Déjame aquí abajito. En los comentarios. Si te gustó. Esta pequeña modificación. Donde te enseño rápidamente. Por qué productos. Los voy a sustituir. O si volvemos. Al formato habitual. De todos los tiempos. Que es. Simplemente enfocarnos. En los productos terminados. Compórtelo con tus amigos. Y en tus redes sociales. Y si lo viste. De principio a fin. Muchísimas. Muchísimas gracias. Porque. Realmente. Me ayudas mucho. Y yo agradezco. Todo ese cariño. Así que. Bye bye.